¡Qué rico! ¡Hola! Bonita Bonita Patito Patito Jejeje ¿Dónde sale hoy? Bonita Patito Jejeje Bonita 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 El que lo maté El que lo maté El que lo maté Oni-chan 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 corre con tesulares El estilo de la batalla Ya buggealo Buggealo una vez Dice Un saludo para mi causa Piedrito Es amarela Con Akadi Piedrito un manco de mierda Piedrito Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Lujo Un saludo ¡Puta! ¡Puta! ¡Juego de miel! ¡Puta! 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 ¡Puta ¡Aquí está el fuego limpio! Me gusta el emulador viejo ¡Pómate! 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 ¡Ya te vayas! ¡Ya te vayas! ¡Vete ahí ya! ¡S cruz arriba! ¡Les para uno, todo! Esperá que te vayas! ¡Uy! ¡Ataque! ¡Esy se va a la casa! ¡Esa Steve! ¡S describe! ¡Sück toque! de cualquiera hay un corazón de un corazón del corazón yo te curo hoy lo que le mataste luego les lo que está haciendo esta cala tu muestro el que estaba haciendo el obvio hay bien el otro me ayude espalda 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 el maricón en la pared bueno este reventó la boca como el que tiene el broma que te digo y apentó ese huevo deja de joder que chucha yo no te estoy diciendo nada a ti huevón, cállate la boca buena papi ahí hago el bug hago el bug ahí hago el bug jaja no ganó rea no 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 hay gente hay gente no hay gente hay gente la máquina Me imaginaba eh Heredas en armas por si acaso Puta, se lo luteo todo este Hijo de la chingada Otra vez me he bugeado, no puedo agarrar ni mía, noo Carlos, ¿tenes bala de...? ¿Tenes chingas? Gente, gente, gente La cuanta, la cuanta La escuadra, la escuadra, la escuadra Es maricona ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿1 o 2? Hay 2 más arriba, es 13 Por donde? Por la casa, la antena Acá, acá, acá 20, 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 20 Puta, ese, ese sub-zero, ese sub-zero Yo lo conozco, está haciendo string i, pues, y ese Puey, ese